Soy una mujer normal, no me mires mal que yo soy libre De andar de aquí pa' allá y de hacer todo lo que me pique Si vos te me arrimas, somos la grande mayoría Solo quiero igualdad Todas, juntas, todas libres Todas, juntas, todas libres Ya no más explotación, ya no quiero más de tu violencia Ni en tu insistencia Cuando se ponga el sol, vamos a romper las diferencias Sin consecuencia Porque no hay nadie como yo Pero soy más junto a vos Desenchufa la violencia y conéctate al amor Todas, juntas, todas libres Todas, juntas, todas libres Libre de tu violencia, de tu maltrato, de tu ironía Libre de esas noticias de pesadilla todos los días Libre de VIH con alegría, todas unidas Libre la mayoría que ya se acerca a la luz del día Libre para escoger con quien quiero estar Libre para ser la mujer que quiero ser Libre del acoso para caminar Libre de ignorancia y de la impunidad Todas, juntas, todas libres Todas, juntas, todas libres Porque no hay nadie como yo Pero soy más junto a vos Desenchufa la violencia y conéctate al amor